Hay un Pazuk en nuestras sabias fuentes que dice Jochmat Nashim Bantá Beitam La inteligencia de la mujer construye su hogar. Si nos ponemos a ver, claro que la mujer requiere de mucha inteligencia para saber llevar su hogar. Pero el Pazuk continúa diciendo también que cuando la mujer hace cosas incorrectas o indebidas, eso también, Hasbe Shalom, no para nadie, puede llegar a ocasionar cosas no bonitas en el hogar. Es por ello que la mujer es la todóloga en la casa. La mujer tiene que ser doctora. De repente uno de los hijos tiene algún dolor, etc. Ahí está de doctora tomando la temperatura, cuidando, revisando, checando la garganta. De repente llega el día que hay invitados, es Shabbat. Ahí ya está cocinando, ya se convirtió en cocinera. Hay que vestir a los niños, ya es diseñadora, a ver qué le combina, qué le queda, qué no le queda. De repente llega el día en el que hay que mandar los útiles a la escuela. Ya se convierte en la de la papelería que envuelve, que forra los libros, etc. ¿Qué vemos? Que Hashem dio muchos tafkidim, muchas funciones a la mujer. ¿Por qué? Porque confía mucho en nosotras. ¿Por qué? Porque la mujer es la todóloga en el hogar. Es la que se encarga de cubrir todas las funciones. Y por eso, cuando Hashem dijo que la mujer esté dentro de la casa, es porque sabe y confía en que ella va a poder desempeñar todos sus roles de la mejor forma. Además de que la mujer es todóloga, hay algo que solo ella puede inyectar en su hogar. Y esto es la simjá, la alegría. Una casa en donde la madre está de buen humor, toda la casa está de buen humor, los hijos, el esposo, y hay un ambiente de alegría. Cuando la mujer está de mal humor, eso afecta a todos los miembros de la familia. Por ello, es que la mujer se tiene que esforzar constantemente por tener un estado de ánimo bueno, por estar alegre y por estar contenta. Y cuando de repente hayan situaciones que le hagan estar triste, ¿qué es lo que tiene que decir la mujer? La mujer tiene que pensar, Detrás de las acciones se van los corazones. Voy a hacer cosas que me den alegría, voy a poner una buena cara, aunque la situación no está del todo tan bonita, y Hashem te va a mandar motivos para mandarte una situación buena. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a Hashem, a pesar de que esto está duro, yo sonrío. Entonces, en ese momento Hashem dice, te mandaré motivos para que esa sonrisa tenga por qué estar. Y un tip, dicen que al hombre le gusta mucho llegar a su casa y ver a una mujer sonriente. Hay veces te estás esforzando mucho en la cocina, en tener todo limpio, todo impecable, pero con una cara larga. Esforcémosnos, entonces, ¿en qué? En siempre recibir a nuestros esposos con una cara de alegría. Y con eso estamos garantizando que todas esas funciones que tenemos que hacer en el hogar, como doctoras, cocineras, diseñadoras, administradoras del dinero, etc., las vamos a ejercer de la mejor función. Porque la SIMHA es la que inyecta y la que le da fuerza y vida a nuestras vidas.